El acoso policial ejercido en mi contra durante años y durante distintos gobiernos no respeta el derecho a libertad de expresión, ni de libertad política, ni de prensa. Y no está justificado ninguna acción violenta mía, ninguna de las acciones violentas cometidas contra mí, ni los actos persecutorios e intimidatorios de autos policiales que no ponen ni luces ni sirenas, siendo que es ilegal ese manejo, y que ya lo practicaron varias veces. Después, eso de andar mandándose mensajes de cada lugar donde voy y demás, no es investigar a una persona. Si una persona está bajo investigación, tiene que ser informada. Eso es intimidación, que no es lo mismo. Eso de seguirme no es investigación, es intimidación, que no es lo mismo. Si yo estoy siendo seguido durante años, años, no horas, por policías, y además por sectores políticos, es más que obvio que me tienen que informar cuál es el motivo de tal accionar. Y no lo hacen, no lo hacen. Y yo ya pedí informes a la justicia, y la justicia tampoco me brindó un informe al respecto. No hay ninguna respuesta coherente, no hay ninguna respuesta coherente ni por parte de la justicia ni por parte de nadie. No tienen ninguna razón de ser la conducta que llevan a cabo. Y de hecho, dentro de esa conducta, han avalado acciones de corrupción en mi contra, tergiversando evidencias y hechos. Tergiversando hechos, amparando a personas que estaban tergiversando hechos. Y no lo estoy diciendo por decirlo, lo he demostrado. Así que, déjense de romper las pelotas, porque es cualquiera la que están haciendo. Pero absolutamente cualquiera, están totalmente de la nuca. Muy mal, muy mal. Y la verdad es que no es la primera vez que obran como el recontraujete. ¿Sí? No es la primera vez.